Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora su juventud perrosa Yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Ya nuestro pelón negro, de blanco césped Ya nuestros hijos viven su joven poderosa Yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Puedo leal de separar de ti solo la muerte Amor dulce jamás ha de existir Ya nuestro pelón negro, de blanco césped Ya nuestros hijos viven su juventud perrosa Yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me abre separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelón negro, de blanco césped Ya nuestro pelón negro, de blanco césped Ya nuestros hijos viven su juventud perrosa Yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún vivo enamorado de ti, mi linda esposa Yo aún vivo enamorado de ti Mi linda esposa Yo aún vivo enamorado de ti